Estrena carros nuevos, pero no ayuda a su hijo. Manuel José es demandado por estas polémicas razones, te contamos toda la verdad. Mientras Manuel José se encuentra en la batalla para demostrar que es hijo de José José. Adriana Berlach, quien es la madre del supuesto hijo del cantante, presidente decidió demandarlo por estas faltas, te contamos en el escándalo, que metió a Adriana Berlach a Manuel José, pues quiere que responda por su supuesto hijo, toda la verdad. En una entrevista realizada por el programa de primera mano, se conoció que el cantante y supuesto hijo del príncipe de la canción, el colombiano Manuel José, fue denunciado por Adriana Berlach, quien alega ser la madre de su hijo. Pequeño, que aún no recibe el reconocimiento legal de su padre. Al parecer, Adriana Berlach está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias para conseguir que Manuel José reaccione. Aquí está supuestamente la demanda que hizo Adriana Berlach en contra del colombiano Manuel José, pues le exige que ya reconozca a su hijo legalmente, pero Manuel José aún sigue haciéndose los estudios para comprobar si verdaderamente es su hijo, la prueba de ADN. En medio de esta entrevista, Adriana Berlach confesó que le lastima el hecho de que Manuel José tenga dinero para sus lujos para estrenar carros y que para enfrentar la responsabilidad de su hijo, el cantante no tenga ni tiempo ni disposición. Berlach reveló que aunque él niegue ser el padre de este pequeño, el niño sí se siente una relación con Manuel José al punto de siempre llamarlo papá. Así lo revela Adriana Berlach, quien está 100% segura que su hijo es hijo de Manuel José y tiene que reconocerlo. Sin lugar a dudas salen más expectativas de la realidad en el caso y en el escándalo que quiere envolver a Manuel José. Además, Adriana Berlach es la abogada que está llevando el proceso de demanda en contra de Manuel José. Aseguró que acudirá a todas las medidas necesarias ante la justicia mexicana para que el cantante asuma sus responsabilidades paternas y se dé la oportunidad de compartir con su pequeño hijo. Tiene que estar con él. Supuestamente, Adriana Berlach ya demandó a Manuel José para que él responda por su supuesto hijo, aunque en alguna entrevista también Manuel José aclaró que él estaría dispuesto a darle el nombre y por supuesto darle los apellidos a su hijo, pero tiene que comprobar que en verdad es su hijo, pues dice que la relación que tuvo con Adriana Berlach fue más o menos amigos con derechos y no fue algo tan oficial como para quererla, sino que tuvo algunos encuentros con ella. Sin embargo, Adriana está dispuesta a todo para que Manuel José responda, ya que dice que el cantante se gasta todo su dinero en lujos, en carros de lujo, y no le da el dinero a su hijo, podría ser que Adriana esté inventando todo este teatro para sacarle dinero a Manuel José, pues ahora estaremos a la expectativa de comprobar si en verdad el niño es su hijo, ya que con una prueba de ADN se podría comprobar. Ahora, Manuel José en escándalo, pues Adriana Berlach no lo deja en paz para que le responda y por favor le dé los apellidos de su hijo a Manuel José, ya que dicen que le llama papá colombiano y que tiene gran cariño con él. Por favor suscríbete a tu canal, hola soy la Feli, dale manita arriba y por supuesto déjanos tus comentarios sobre lo que piensas en este caso de Manuel José. Suscríbete presionando la campanita para que no te pierdas. Te estás perdiendo de nuestra nueva página, ya estamos en Facebook con lo último en chismes y tendencias solo para ti, Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de YouTube por haber tenido más de 100.000 suscriptores. También Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz, le estorbo como hombre y ya no le funcionó. También lo último en noticias y chismes del espectáculo, Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo, está loco, mucho chisme en tu canal. Facebook de Todo con Lili, momento exacto, que Gaby Ortiz encontró a Arturo Peniche con su amante.